Hola chicos de Oye Esperen en Pundervo con CTV Ahora les quiero mandar Muchos besos No se pierdan la pagina, va a ser increíble Hay muchísimas conversión Fotos, videos, fotos, etc Siempre en Pundervo con CTV Y se va siempre Y lo sube Y, y y y y y yy Y, y y y yy Y y Y, y 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 ¡Bravo! 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 ¡Wow! ¡Está increíble! ¿Cómo están? ¡Les dudo besos aquí! ¡Bravo! 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 Las palabras correctas Me han infectado Como mejor No se sabría No sé lo que te amo Esa razón era tan real Para ser que tú Venga a ver Cuando decías que amabas Con beso de felicidad Tu boca me atrapó Me pedir y siempre Con beso de felicidad Pero todo el feo Yo Conocí que mi corazón Me enamoró Me enamoró Cuidado te pe Leonardo Pero todo el feo Como arena var empresa No corazón Je En la vida lo que parecía, en la vida lo que parecía, es que cada persona se ha quedado. Oh, 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 oh. Y mi cuerpo se entregó Pero todo tuyo Con una simple atracción Me enamoró Y mi alma te creyó Pero todo tuyo Tu amor es para indicar El corazón Yo sé que en algún momento No fue el teatro Y si no me hacen A un deseo de cidad A un deseo de seguro Me pudo amar que el amor Que el actor Pero todo tuyo Con una simple atracción Y mi alma te creyó Y me enamoró Y nos vamos a escuchar Y me volví a disparar El corazón Y ahora es lo que parecía Y ahora es lo que merecías Y cada función Será que Y ahora es lo que merecías 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!